Ahí pasaban los carruajes. Ah, mirá la máquina esta. Esa era la máquina de la que daba el tren, el boleto. Por acá pasaban los carruajes. Después para acá tenés la cocina, que era la que usaban la servidumbre. Mirá las balanzas, lo que es esto, la plancha de la época. El teléfono de la época de antes se comunicaba con el Argentino Hotel. Ay, mirá. Increíble esto. Lo que era un teléfono antes. Todo esto se ve un poco... No lo logro aclarar. Bueno. Para acá tenés todo lo que es parte de la historia de Vivian. Ya vengo. Y acá sigue siendo un pedacito de arte. Ahí está la carreta. En fin. Bueno. Gracias. Gracias.